hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a realizar esta hermosura de gorrito tejido a crochet la verdad está súper fácil de realizar no tiene ninguna complicación vamos a utilizar menos de 100 gramos así que es ideal para principiantes porque vamos a utilizar puntos básicos como la cadena el punto bajo la media vareta y el punto alto o punto vareta entonces no tiene ninguna complicación para hacer las disminuciones aquí las trabajé de una forma diferente espero que la entiendan en mi caso trabajé con una medida de 18 centímetros de alto que es lo que mide la altura de mi cabeza y luego tejí de ladito en diagonal hasta obtener la medida de ancho del contorno de mi cabeza tiene aproximadamente unos 45 centímetros de contorno 18 y 45 entonces ahora sí vamos con el paso a paso la lista de materiales pero antes te invito a que te suscribas a mi canal actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales ahora comenzar nuestra labor utilizando una lana de grosor medio en este caso voy a utilizar este color azul cielo voy a estar utilizando también un crochet de 4.5 milímetros para este trabajo voy a tomar como referencia una medida de 18 centímetros que viene desde el alto de la cabeza hasta la parte un poquito más abajo de la frente hasta ese espacio sería más o menos 18 centímetros para una talla adulta solamente es medir esa parte de alto no voy a trabajar con cadenas de inicio contando cadenas de inicio sino que voy a trabajar como les digo por medidas referenciales entonces yo voy a iniciar mi trabajo haciendo un nudo deslizado de esta forma así ajusto a mi gancho y voy a tejer una cantidad de cadenas no muy apretadas un poquito flojitas que me dé un total de 18 centímetros recuerda no tejerlas tan apretadas si tu tensión es bien apretada entonces te recomiendo que trabajes con un gancho más grande yo voy a continuar tejiendo así mis cadenas hasta tener 18 centímetros bien aquí ya yo tengo mis 18 centímetros en cadenetas voy a levantar una cadenita más y me voy a ir hacia el primer puntito y voy a trabajar un punto bajo siguiente espacio otro punto bajo y voy a continuar realizando trabajando así hasta tener un total de ocho puntos bajos llevamos 3 4 tenemos nuestros ocho puntos bajos ahora lo que va a hacer es tomar una lazada y voy a tejer medias varetas o medios puntos altos hasta que me queden aquí tres puntos disponibles para trabajar puntos bajos entonces aquí yo voy a continuar tejiendo haciendo medias varetas de esta forma como les digo no estoy contando la cantidad de puntos sino que vamos a trabajar solamente por medida continuamos así y nos vemos aquí para realizar los tres puntos bajos estamos finalizando solamente nos faltan estos tres puntitos y vamos a hacer allí nuestros tres puntitos bajos uno dos y tres finalizamos y nos queda de esta manera ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar una cadenita vamos a girar nuestro tejido y ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a trabajar por estos espacios que están aquí en el frente sino que vamos a girar o inclinar un poco nuestro tejido y donde se marcan estas cadenitas aquí vamos a trabajar vamos a trabajar en relieve no por decirlo así vamos a ingresar aquí tomando esa hebra de atrás tomamos lazada y vamos a hacer un puntito bajo tomando solamente la hebra de atrás de esta forma aquí vamos a hacer nuestros tres puntitos y ahora vamos a trabajar en media vareta recuerda que no vamos a ingresar por el frente sino por la parte de arriba nos encontramos con la cadenita y tomamos la hebra de atrás así y hacemos nuestra media vareta aquí estamos llegando al final nos quedan los ocho puntitos acá que hicimos en la vuelta anterior con puntos bajos y vamos a seguir trabajando aquí aquí puntos bajos voy a tomar recuerda la hebra de atrás de esta forma y vamos a hacer ahí nuestro puntito bajo llegamos al último puntito ahí ahora vamos a levantar una cadena giramos nuestro tejido nuevamente y vamos a continuar haciendo puntos bajos tomándolos por la hebra de atrás aquí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien aquí ya tenemos nuestras dos primeras vueltas base listas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a trabajar en varetas en relieve por delante y por detrás donde tenemos estas medias varetas de la vuelta anterior entonces aquí voy a tomar una lazada me voy hacia la primera media vareta de la vuelta anterior y la voy a tomar por la parte de atrás déjame acercar un poquito más tomo lazada y voy a pasar así voy a aflojar un poquito tomo lazada paso por dos hebras quedan dos hebras en mi gancho lazada nuevamente y pasamos vamos nuevamente tomamos lazada esta vez no voy a tomar el punto por el frente sino que voy a tomarlo por detrás de esta manera fíjate así tomamos hebra sacamos aflojamos un poquito para que no quede apretado sino que el punto que con movimiento quede bien leve no entonces voy a hacer mi vareta y lazamos vamos al siguiente punto y este si lo vamos a tomar por delante aflojamos siempre de nuevo aquí por delante aflojamos pasamos por dos pasamos por dos nuevamente por detrás ahora fíjate lazamos sacamos pasamos por dos y pasamos por dos de esta forma vamos a continuar así haciendo uno por delante uno por detrás hasta que completemos todos todas nuestras medias varetas de la vuelta anterior y aquí nos vamos a quedar solamente con tres puntos bajos de último no entonces vamos a continuar así bien aquí vamos a finalizar con nuestro último puntito en relieve por detrás fíjate cómo queda de bonito no sé si se logró observar allí ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a trabajar mis últimos tres puntitos como lo veníamos trabajando aquí al comienzo puntitos bajos en este caso me quedan tres entonces voy a tomar la hebra por atrás hago mi punto para continuar con nuestro patrón de tejido entonces aquí ya completé mis tres puntitos de esta forma y mira qué lindo nos está quedando para nuestra siguiente vuelta vamos a levantar una cadena giramos nuestro tejido y ahora vamos a ir aquí un momentito donde están los tres puntitos vamos a tomar como siempre los puntitos por la hebra de atrás para crear ese relieve bien bonito llevamos dos y tres puntitos entonces ahora nos vamos a encontrar con las varetas en relieve y qué es lo que voy a hacer voy a tomar una lazada y simplemente voy a repetir voy a ir aquí a donde está este primer puntito él está por la parte de adelante en relieve por delante entonces yo lo voy a continuar trabajando así fíjate lazo saco hebra aflojo un poquito y hago nuevamente una vez más este está por detrás voy hacia la parte de atrás tomo hebra saco bien flojito nuevamente lazamos ahora vamos por delante aflojamos un poquito y hacemos nuestra varetita que corresponde que iba a deshacer porque se me fue una hebrita ahí un hilito con mucho cuidado siempre tomando donde corresponde ahora sí lazamos y por detrás y así vamos a continuar hasta encontrarnos en esta parte aquí va a ser mi último puntito que lo voy a hacer por detrás así un momentito aquí y ahora lo que voy a hacer son los ocho puntitos fíjate dos, cuatro, seis, ocho puntitos bajos recuerda siempre tomarlos por la parte de atrás de la hebra bien flojitos finalizamos aquí y ahora solamente sería repetir las dos vueltas de inicio que serían así levanto una cadena voy a girar mi tejido y voy a trabajar mis ocho puntos bajos normales para esta siguiente vuelta solamente como les dije voy a repetir las dos primeras vueltas solamente voy a hacer media vareta siempre tomando la hebra de atrás de esta forma lazamos déjame colocar aquí vamos aquí tomamos la hebra de atrás y pasamos todo nuevamente fíjate tomamos esa hebra de atrás pasamos por todo lazamos nuevamente y continuamos aquí y continuamos aquí bien aquí estamos finalizando nos queda uno, dos, tres vamos a hacer este último puntito aquí en media vareta y solamente vamos a trabajar los tres puntitos que nos faltan en punto bajo tomados siempre por la parte de atrás de esta forma y fíjate ve como nos va quedando nuestro tejido mira que bonito así está por el otro lado también ahora simplemente vamos a levantar una cadenita vamos a girar y solamente repetir aquí uno dos y tres lazamos nuevamente vamos a trabajar medias varetas en esta vuelta recuerda tomando siempre por la parte de atrás y básicamente amigos esta es toda la puntada de nuestro tejido la verdad es que está bien fácil de realizar ideal para principiantes no tiene ninguna complicación saben entonces es súper chévere ¿no? súper bonito entonces quiero que vean por aquí cómo está quedando de este lado fíjate ya se empieza a ver el relieve de las cadenitas y el relieve aquí que queda bien bonito con las varetas en relieve por delante y por detrás y eso es todo amigos lo que vamos a repetir solamente es hacer las dos vueltas de medias varetas recuerda siempre hacer los tres puntos en un lado y ocho puntos en el otro siempre tomando los puntos por la parte de atrás en la hebra trasera de la cadena luego de esto vamos a hacer dos vueltas de varetas en relieve y como les dije siempre respetando los tres puntitos de un lado siempre tomándolo por la parte de atrás de igual forma los ocho puntitos bajos que tenemos de este lado siempre respetando eso de todas formas puedes retroceder el video las veces que sea necesario para que puedas continuar con el patrón de tejido entonces solamente yo voy a finalizar esta vueltita y luego voy a continuar trabajando esta vueltita de relieve por delante y por detrás y eso es todo amigos continuamos aquí ya finalicé mi vuelta como ya les había comentado de medias varetas solamente aquí voy a repetir una vez más bien rapidito una cadena giramos y lo que voy a hacer es seguir trabajando de esta forma así haciendo punto bajo uno dos en este caso tres cuatro cinco seis siete y ocho aquí ocho ahora lo que vamos a hacer es tomar una lazada y solamente repetir la vuelta número tres y cuatro recuerden que era de varetas por delante y por detrás tomo una lazada me voy a esa media vareta de la vuelta anterior y la voy a tomar por la parte de adelante de esta forma haciendo un punto alto en relieve lazamos vamos al siguiente punto y lo tomamos por detrás así bien flojito ahí no lazamos vamos al siguiente y repetimos lazamos vamos al siguiente y vamos por detrás de esta forma y eso es todo lo que vamos a hacer por esta y la siguiente vuelta entonces continuamos así recuerda siempre aquí en esta parte recuerda hacer los puntos bajos siempre tomando la hebra de atrás para formar ese elástico aquí de igual forma en esta parte donde están los tres puntitos es así solamente se van a repetir estas cuatro vueltas si quieres puedes retroceder el video las veces que sea necesario para que puedas entender el punto entonces continuamos y ya nos vemos cuando tengamos la medida aproximadamente unos 45 a 50 centímetros más o menos eso es de acuerdo al contorno de la cabeza de la persona entonces continuamos ya nos vemos aquí ya hice todas las medias varetas que corresponden ahora solamente voy a trabajar los últimos ocho puntitos para finalizar lo que sería esta parte del gorro luego de esto vamos a hacer nuestra costurita la verdad es que está súper fácil este tejido y es bien rápido de realizar no tiene ninguna complicación aún así fueras principiante finalizo aquí y así está quedando nuestro trabajo mira que bonito se ve la puntada no sé si logras observar ahí con detalle súper bonito está entonces qué es lo que voy a hacer voy a realizar la unión yo voy a colocar la parte más bonita realmente no tiene mucha diferencia no el derecho con el revés pero yo quiero que me quede la parte más bonita vamos a ver cuál es creo que esta de aquí es la más bonita entonces lo que voy a hacer es que este lado lo voy a tomar como el derecho y voy a encarar el revés de esta forma el revés y derecho encargo derecho con derecho y revés con revés entonces de esta forma nos va a quedar el último puntito aquí pero no hay ningún problema yo solamente voy a ingresar en este último puntito de este lado y voy a traer esta hebra que viene de la madeja hacia mí entonces la halo aquí voy a asegurar aquí con una cadenita no es necesario pero para asegurar y aquí lo que voy a hacer es tomar esta hebrita de cada lado una hebrita de aquí y del otro lado si nos vamos a encontrar con unas cadenitas fíjate voy a tomar esa hebrita de atrás bien flojito que no quede muy apretado voy al siguiente espacio un momentito aquí aquí voy a tomar esta hebra del frente me voy hacia el otro lado aquí si me encuentro con las cadenitas tomo esa hebra de atrás saco hebra con mucho cuidado halo un poquito para que me quede flojito voy al siguiente punto voy al siguiente lado aquí aflojo y deslizo solamente vamos a trabajar con punto deslizado súper fácil vamos al siguiente lado y así voy a continuar hasta finalizar y encontrarnos aquí bien amigos aquí ya realicé mi costura mira que bonito se queda si ustedes quieren pueden dejarlo por este lado yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a aflojar un poquito aquí un momentito y voy a simplemente a girar mi tejido porque quiero que me quede por el otro lado que creo yo que es más bonito se ven más bonitas las cadenas entonces aquí vamos a asegurar giramos el tejido y vamos a comenzar a trabajar del otro lado bueno esta hebrita la voy a pasar hacia acá atrás que es del inicio de cuando iniciamos el gorro entonces aquí voy a hacer una cadenita para subir no es necesario pero si quieres bueno aquí fíjate ve como quedó se ve súper lindo entonces aquí lo que voy a hacer es irme al primer puntito y hacer un punto bajo vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo siguiente espacio un puntito bajo que no quede muy apretado un poco flojito siguiente espacio un punto bajo siguiente espacio un punto bajo bien flojitos amigos y así continuamos hasta darle toda la vuelta a nuestro tejido haciendo puntos bajos bien aquí finalizamos y lo que vamos a hacer es ingresar en el primer puntito y deslizamos aquí lo que voy a hacer es lo siguiente subo con una cadena voy a ingresar en este espacio y voy a hacer una cadenita así vamos a empezar a realizar aquí disminuciones de puntos entonces aquí hice un puntito así de esta forma vamos al siguiente espacio y vamos a repetir hacemos como una cadenita así ya tenemos estos puntos juntos y cerramos en el siguiente punto ay disculpen en el siguiente espacio hacemos otra cadenita siguiente espacio otra cadenita más así y cerramos vamos al siguiente espacio una cadenita siguiente espacio o un puntito como le digan y cerramos nuevamente siguiente espacio un momentito aquí que se enredó el hilo siguiente espacio un puntito siguiente espacio otro puntito y cerramos siguiente espacio un puntito y así sucesivamente hasta darle toda la vuelta a nuestro tejido una vez que tengamos los dos puntitos voy a repetir una vez más aquí uno y dos ya que tenemos así cerramos uno y dos y eso es todo continuamos aquí llegamos al final y vamos a realizar los últimos puntitos aquí y fíjate mira cómo está quedando ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar en el primer puntito en este que está aquí y simplemente voy a deslizar allí ahora no voy a hacer cadenas sino lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ingresar en este puntito que tengo acá donde hice la disminución de la vuelta anterior hago nuevamente el mismo procedimiento voy al siguiente punto fíjate ahí mismo nuevamente y cierra voy al siguiente espacio aquí hago mi cadenita siguiente espacio si ustedes no quieren que les quede tan abierto pueden hacer su disminución normal de todas formas es como para darle otro detalle allí no vamos al siguiente espacio aquí siguiente espacio y así sucesivamente vamos a continuar hasta darle toda la vuelta al tejido ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta hebra de esta forma así ajustamos aquí vamos a apretar lo más que se pueda bien apretadito y ahora simplemente vamos a enhebrar nuestra aguja voy a retirar esto de aquí así y simplemente lo que vamos a hacer vamos a pasar esta agujita por aquí adentro y lo que vamos a hacer son pequeñas puntaditas no solamente eso voy a pasar de aquí al otro puntito y así voy bien apretadito voy aquí salgo por el otro punto nuevamente ajustamos bien aquí si quieren le dan unas puntaditas o si quieren le damos una vueltita más para que quede bien aseguradito entonces yo voy a pasar así de un ladito a otro voy a asegurar aquí de esta forma y eso es todo lo que voy a hacer seguimos asegurando para que quede bien cerradito ya que siento que está aquí voy a asegurar por última vez y ya que siento que esté bien aseguradito yo simplemente lo que voy a hacer es cortar dejar una hebrita un poquito larga para esconder aquí yo voy a esconder todas estas hebras que me quedaron ya nos vemos para ver cómo quedó y bien amigos así ha quedado nuestro trabajo espero que les haya gustado mira qué lindo se ve la verdad es que está súper bonito no sé si logran observarlo allí este es como les comenté es para una talla adulta sin embargo sigan las recomendaciones que le di tienen que medir solamente la parte de alto de la cabeza de la persona y esa es la medida que van a necesitar para realizar su tejido su gorrito la parte de atrás también queda de la misma forma o sea es prácticamente igual por los dos lados también si ustedes quieren pueden colocarle un pompón y quedaría súper más bonito entonces espero que les haya gustado aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales nos vemos en una próxima ocasión bye bye bendiciones